en un modo agresivo tú sientes cuando el carro empuja y después cuando la vaina pone segunda, ahí es que empuja duro, ahí es que empuja duro yo arranque la primera vez, ok vamos ahora y cuando puso segunda que hizo así, yo huepa, espérate entonces a diferencia de los otros carros eléctricos que acelera y se para no, no, este sigue así, para arriba señores estamos aquí en un episodio más de Driver Show en el segmento Top Driver y hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo bueno, darle la gracia a ustedes porque siempre nos acompañan y este segmento está dedicado precisamente para educarlos y para crear un ambiente en el cual nosotros podemos contarles experiencias y además de eso ustedes puedan llevarse un mensaje positivo para ser mejores conductores, por eso Top Driver si, me dijeron la gente Fernández, que yo me interrumpa, que yo hacía falta ah, pero no me quieren mencionar ahora, que yo hacía falta si ustedes entendían que yo lo hacía falta, escribanlo ahí abajo si, Miguel tuvo unos días, no estuvo con nosotros aquí en el estudio pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la experiencia de manejar un carro eléctrico pero de manera deportiva porque hace días la gente viene tocando o sea, venimos tocando el tema de los eléctricos y se viene hablando de que no de hecho hubo un debate grandísimo cuando salió el Porsche Taycan que la gente decía, no, pero que ese carro, un Tesla es mejor porque un Tesla modelo S, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello pero la gente no entendía al final que son dos modelos aunque son eléctricos, no son comparables porque uno es un carro deportivo y el otro es un carro que aunque tiene buenas prestaciones y tiene muchísima tecnología, no es un carro que está hecho para ser deportivo entonces manejar un carro eléctrico tiene ciertas implicaciones yo he tenido la oportunidad de manejar carro eléctrico no dándole con todo en pista pero tú Juanchi, que creo que ha manejado carro eléctrico dándole en pista o dándole, exigiéndole mucho en este caso el Taycan ¿qué se siente? o sea, ¿cuál es la experiencia que uno se lleva? ¿cuáles son los feedbacks que te da un carro eléctrico? ¿y qué hay de diferencia entre un carro eléctrico y uno de combustión cuando uno está manejándolo bravo? mira, es súper... es buena la comparación porque están los carros de combustión que ya vemos toda la escala es decir, un carro bravo de construcción que es un carro que tenga, qué sé yo, 600 caballos o algo así, que son carros normalmente turbos que son sobrealimentados pero el Taycan es turbo también el Taycan es turbo antes de que entremos en ese tema que la gente me ha preguntado ¿por qué el Taycan es turbo? no es que el carro tenga un turbo porque el carro es eléctrico y el turbo es parte de la sobrealimentación de un vehículo a combustión igual como lo es el supercargador se le puso turbo porque el turbo ya o sea, el nombre turbo como tal la denominación turbo estaba muy conectada con lo que es performance lo que es prestaciones, potencia, desempeño entonces la marca decidió como es un tema ya reconocido y que la gente lo identifica decidieron ponerle turbo sí eso fue un tip de Fernelli cerramos su paréntesis pero es así mismo es así mismo la marca decidió ponerle turbo no es que tenga un turbo sino es que lo que quiere decir es que es más potente más bravo más potente entonces nada desde hace muchos años desde los 80 que estaban los 9-11 que decían turbo que en esa época casi ningún carro era como el distintivo de que el carro era más potente entonces nada eso se quedó con durante los años y Porsche decidió que ahora con esta generación eléctrica lo iba a hacer así mismo lo que tiene más potencia se llaman turbo y turbo S ya ready eso es lo que pasa mira y lo que tú estabas diciendo mi primera experiencia con carro eléctrico fue con un Tesla Model 3 un modelo 3 pero en un autódromo no 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 eso fue en la calle eso fue en la calle y ese fue mi primera yo no tenía experiencia con carro eléctrico no lo había manejado ni de los pequeños ni siquiera entonces la verdad que me llamó mucho la atención lo explosivo de la aceleración y de que el torque del torque que es instantáneo pero ese fue mi entry level a los carros a los carros eléctricos y entonces me di cuenta que el carro empujaba muy fuerte era un si fuera muy bien fuera un pico y se quedaba ya plano le empujaba duro como hasta 120 y después ya se quedaba y como se estabilizaba y bueno está chulo te da esa cosquillita chula pero ahí me di cuenta que aunque te da esa sensación de un empuje fuerte te falta el sonido en este carro en específico yo soy yo soy muy físico me gusta que me transmitan y el carro no te transmite nada el guía es súper muy neutro no te dice nada no te dice nada no copia nada positivo te dice el guía pero es porque están hechos más para la comodidad no necesariamente para deportividad son cosas diferentes son carros que están hechos quizás para el mercado norteamericano que les gusta andar bien suavecito entonces no necesita tener ese feedback para que la gente esté en tono con este episodio vamos a invitarlo al episodio antepasado en el cuarto plato del tacto al momento de manejar entonces vamos a dejarlo aquí arriba para que ustedes lo encuentren y sepan de qué Juan Chile está hablando porque la gente dice como que como que el guía no copia como que suave exactamente de ahí yo hablo muchísimo sobre eso y es bueno que vayan a ser muy buenos entonces la verdad que te ganas un punto extra ahí nos lleva a dos mira y la verdad que en ese momento me lo encontré bien diferente del tema de que no teníamos sonido no tengo sonido el carro no dice nada no suena nada nada en absoluto y me sentía como un poquito extraño yo acostumbrado a la combustión y a los carros que suenan mucho los carros que son muy deportivos pero bueno me sentía chulo con la coquillita que te daba entonces me di cuenta que esos carros eléctricos se manejan sumamente con el acelerador tú quieres ir avanzando tú le pones el pie al acelerador es como un carrito de acotore moto tú quieres que el avance tú quieres que el avance tú lo aceleras y lo mismo tú quieres que el avance y lo aceleras tú quieres que se pare tú le sueltas y ya tú no tienes casi que usar el freno entonces tú manejas mucho con el acelerador en realidad pero entonces ya después probé el Taycan lo probé primero aquí el Turbo S y después me fui a una experiencia súper chula a México donde ya me hicieron un entrenamiento del carro una presentación y por qué el carro es como es cómo funciona cómo el carro se hizo en este modelo Porsche hizo una planta exclusiva para el carro una planta exclusiva para el carro donde hacen el chasis por completo nuevo toda la tecnología de diseñar nuevo para poner la batería en dos partes yo no sabía que la batería está dividida en dos partes para que ponga peso en el eje delantero y en el eje trasero y que si se daña una batería tú puedes cambiar un banco de batería no el banco completo es decir la gente pensaron muchísimas cosas y también tú sabes que ahora que tú lo mencionas es interesante que ellos hicieron el hecho de separar las dos baterías para que haya un espacio en el medio también para poner los pies del pasajero y así bajar el centro de masa al carro porque es un carro deportivo exactamente entonces en vez de la batería se plana por completo la batería está separada la verdad que el carro me sorprendió ese carro el turbo el turbo no es un auto eléctrico es un deportivo eléctrico es lo mismo que maneja un 911 de turbo pero eléctrico que al revés lo que tiene muchísimo más potencia instantánea instantánea de que cuando acelera y te da óyeme yo me mareé yo me mareé yo la primera vez espérame que es esto yo tengo un video que le digo pero esto no es posible es que no es posible loco es como un tiro de pitola así una vaina sorprendente te lo digo y eso te da una coquillita como que tú te tiraste un free fall de una montaña rusa es lo mismo es exactamente lo mismo pero ah pero óyeme yo quiero montar a una gente o sea tú sientes un launch control y ahí por qué sentiste eso viejo yo me mareé se me fueron las fuerzas de la pierna te estoy diciendo esa vaina empuja pero no es mentira óyeme de verdad yo quiero andar un día nada más a sentir que préstame un carro para yo pasar a buscar a la gente loco me dijeron yo no sé si es verdad pero me lo dijo una fuente confiable que en una de las presentaciones que tuvieron que hacer no la que tú tuviste en una de las que tuvieron que hacer creo que fue en Asia tuvieron que poner bolsa en el carro bolsa de la que ponen en los aviones te marea porque la gente se vive un vómito el carro es una locura la primera vez que yo lo maneje la gente que iba al lado de mí me dijo así mismo viejo avísame cuando tú vayas a acelerar porque voy de este lado que me mareo y decís tú mismo manejando tú sabiendo que tú lo vas a apretar y es uno a uno el acelerador la relación uno a uno de que tú le metas el pie de una vez el carro hace esto a diferencia de otros carros eléctricos que normalmente cuando tú le quitas el pie él está frenando porque está regenerando de nuevo este tiene un botón donde tú le puedes quitar la regeneración es decir que no regenera de nuevo con eso porque regenera de dos maneras que es cuando tú le quitas el pie que la bobina está generando otra vez o con el freno que pasa si tú vas en carretera y tú quieres que él aguante tú lo dejas en regeneración cuando tú quitas el pie ya el carro aguanta y tú entras pero cuando tú quieres como si tú quieres encrochar lo mismo que tú el carro se va ahí como crucero como crucero así mismo que se lo lleva en la bajadita ahí tú te vas bajadita pero de verdad tiene tantas cosas chulísimas el carro que no lo tiene un carro de combustión a menos que a mí quizás me hacían falta un chin los paddle shift pero quizás ese puede ser el paddle shift lo determina el carro sí bueno ese es el modo que tú tienes manejándolo tú tienes un modo que está desde económico normal sport y sport plus tú lo vas seleccionando y el carro cambia según el modo que tiene tú no lo sientes en un modo bien sencillo más bajito tú no lo sientes pero en un modo agresivo tú sientes cuando el carro empuja y después cuando la vaina pongo segunda ahí es que empuja duro ahí es que empuja duro y yo arranqué la primera vez ok vamos a ver cuando puso segunda entonces a diferencia de los otros carros eléctricos que ya saliera y se para no no este sigue así te estoy diciendo coge la línea completa oye yo iba en la carretera en una atrás de un camión recuerdo en México voy a salir a rebasar porque en el convoy que andábamos andábamos un convoy de 15 carros más o menos 12 carros divididos en dos grupos y yo voy en un momento que estaba y nos tocaba una carretera de dos líneas dobles y yo voy a salir a 100 kilómetros por hora yo tenía un camión en frente y yo veo que el convoy se me está desapareciendo un chin y bueno y le metí la chancleta viejo casi no le doy a la vaina adelante tuve que reaccionar rápido espérate y yo que estoy alerta tú ves yo manejo muchos carros bravos te puedo decir que es sorprendente a donde hemos llegado y donde va el futuro en realidad de la electricidad yo personalmente no soy muy fan de lo eléctrico porque me hace falta el sonido la combustión esos carros que suenan pero Porsche inteligentemente le compró un sonido sintético de nave espacial de la guerra a la galaxia de la guerra a la galaxia y de verdad que es chulo cuando tú te acostumbras tú oyes la navecita cuando tú es chulo tú te acostumbras al principio yo pensaba que este carro va a ser un carro eléctrico aburrido no papá eso no es nada aburrido con el empujón que esa vaina da tú no te aburres con la experiencia con la experiencia tuya entonces qué diferencia en un autódromo o sea con el tema del botón qué tú puedes hacer la verdad que el botón no necesariamente para aguantar el cambio no el carro es bastante inteligente que cuando ya va por debajo de una velocidad él pone la primera tiene dos cambios primera y segunda me imagino que eventualmente con el tiempo van a ser los carros eléctricos con más cambios y ahí se va a poner como más interesante el asunto pero si tú le pones un chismón de sonido así sintético puede ser y tú le pones una transmisión que sea más chulita loco el carro después cuando llegue ese momento me imagino que yo no voy a decir lo mismo que te estoy diciendo ahora que me lo encuentro aburrido porque ese empujón que te da ese torque que te da en tentáneo que son como mil libras a pie de torque una vaina brutal brutal óyeme es decir un carro muy muy bravo de gasolina después de 150 se puede sentir mejor pero este carro desde cero hasta allá yo no hemos montado en nada que acelere como eso te lo digo con sinceridad pero yo lo maneje también en un road course en una pista pequeña donde teníamos un slalom donde teníamos una parte de aceleración aunque el carro es muy pesado porque la batería es decir cinco mil y pico de libras pesamos cinco mil y pico de libras pesa el carro por ahí que anda más o menos pero es increíble como esas tiene barra de torsión electromecánica la barra que cuando tú doblas el carro la barra aprieta y tú lo sientes en la carretera balance el peso el carro en la carretera en la carretera tú vas así tú doblas una curva ciento y pico tú doblas una curva y tú sientes el carro como hace así se nivela óyeme increíble yo estaba viendo un video en el GPS la curva tú así la pones óyeme la pona derechita óyeme el carro tú crees que va a ser body roll que el carro se va recortado que va no los brincos hay unos brincos en la carretera que estaba hablando con uno de los profesores y estaba diciendo wow me sorprende lo estable que es el carro y como en uno que yo iba pasando como un puente íbamos rápido y como que se perdía el puente para abajo yo y dije ay mi madre esta vaina va a brincar igualito el carro y yo wow pero la verdad que la tecnología como esta gente van avanzando con todo esto de la suspensión de como el carro el carro trabaja mucho con el tema de la suspensión es tan electrónico acuérdate no tiene motor ni transmisión no se calienta no se calienta el carro no no se calentó nada no que se va a calentar eso te iba a decir que cuando un fabricante hace ese tipo de cosas cuando quita de un lado compensa con otro porque ok tú dices ah me quitaron el motor me quitaron todo lo que combustió me quitaron todo tipo de cosas moflería entonces ellos lo que hacen inteligentemente dicen son alemanes ellos lo que hacen es déjame quitarle eso pero déjame compensarlo pero otro lado le meten suspensión le meten todo lo que tú dices lo que pasa es que ellos que ustedes tocaron ese tema al principio o sea tú estás hablando de una fábrica no de carros sino de una pasión ellos fabrican que tú disfrutes un carro deportivo con una pasión a diferencia de Tesla que Tesla es una compañía que fabrica tecnología tecnología es muy diferente Porsche te vende Porsche te vende sensaciones deportivas eso es lo único que te vende así mismo y así mismo se siente lo mismo que tú acabas de decir así mismo se siente pero tecnológico súper tecnológico ahora mismo es decir es como manejar el futuro ahora así yo lo sentía el carro súper tecnológico de toda la pantalla que tiene todo touch todos los botones y ese feedback que el carro te da a diferencia de lo que te estaba hablando ahorita el guía te transmite muchísimo siendo un guía eléctrico y siendo el carro eléctrico todo hasta el freno todo es increíble el feedback que el carro te da desde la suspensión el asiento los pedales tú sientes todo lo que el carro va haciendo y eso es comunicación y lo que todo bueno todos los pilotos que les gustan las cosas deportivas quieren sentir porque saben lo que el carro está haciendo en todo momento aparte de que la tracción que el carro tiene como es tiene motor individual cada goma sabe lo que está haciendo viejo el carro tiene una tracción que eso es como de loco es decir donde el carro dobla como el carro entra como el carro acelera saliendo de la curva wow de verdad es una gran experiencia y es chulo imaginarse como va a venir el futuro de los carros eléctricos porque acuérdate que ahora apenas están naciendo quizá dentro de 15 años esto va a ser un dinosaurio y los fabricantes van a ir implementando tecnología porque también hay que entender que hay que entender que ahora mismo están fabricando en poca palabra a ciega o sea están fabricando en base a lo que ellos pueden desarrollar para producir el vehículo pero esa tecnología que la pasen al ambiente de competición van aprendiendo de ahí se la van implementando al carro por eso están invirtiendo tanto perdóname en la fórmula E si si en la fórmula E y todo lo que tiene que ver con eléctrico exactamente tú sabes que ahorita Juanchi pensé cuando tú dijiste que me quedé pensando me quedé con eso en la cabeza cuando tú dijiste lo del tema de que acelera tan rápido tan brutal que a uno no le da tiempo a procesarlo es verdad con los carros eléctricos el torque es tan rápido es tan instantáneo que a uno no le da tiempo a procesarlo que está pasando y yo leí que se está trabajando no sé si es cierto no voy a decir que es cierto porque no estoy seguro pero se está trabajando para poner un freno en regulación en el tema de la aceleración de los carros porque los fabricantes siguen empujando para meter carros que aceleren de 0 a 100 en 1.5 segundos en 1.3 segundos eso es una locura tú acelera un carro y te vas a meter abajo de un camión exactamente ahí es que voy a mí me preocupa también que los accidentes luego de los carros eléctricos van a ser peores que los que estamos viendo el día de hoy te voy a decir es abismal la diferencia y lo brutal que es la aceleración de estos carros deportivos eléctricos que están surgiendo ahora mismo en comparación con los de gasolina no tiene nada que ver oye un carro de esos de familiar le gana cualquier carro supercar bueno ayer salió ayer salió que Kia lanzó un eléctrico LV6 loco le estaba metiendo la mano a un nuevo C-Turbo a un McLaren un Ferrari un Lamborghini a todo el mundazo pero ese carro parece un carro de niña de universidad exactamente entonces que pasa al momento que lleguen esos carros que son tan rápidos a manos inexpertas a manos que no tengan esa experiencia de cómo se acelera de cómo se frena cómo te llegan los objetos arriba para poder reaccionar entonces los accidentes van a ser peores porque quizá no van a alcanzar una velocidad tan alta porque quizá van a estar regulados pero la alcanzan en poca distancia pero la alcanzan en muy poca distancia entonces una cabecita con un control que tú le pones como los vehículos de ahora va de parking y ya un modo que tú tengas que desactivarse porque si tú mandaste a tu abuelita si el problema eso es verdad modo universidad eso que dice blogger es verdad porque hay muchos carros que lo tienen tú no te lo pones tú eres blogger así que le decimos este tipo yo te voy a contar después porque oye eso es interesante porque hay carros que lo tienen pero pero tú solo tienes que poner entonces los carros están saliendo al mercado sin eso no yo lo que entiendo que lo que te digo es que entiendo que la regulación sería que vengan desde ya desde ya con eso y que si tú quieres quitárselo tú lo hagas tú y ya tú estás poniendo el carro liberándole tú ese caballo para que si se monta cualquier persona no venga y tenga un accidente ya estoy de acuerdo porque es lo mismo que estábamos que estábamos hablando de que de que los carros ahora son tan son tan violentos en poca distancia entonces ¿qué va a pasar? quizás no van a alcanzar mucha velocidad pero la destrucción que pueden alcanzar en poca distancia como que tú salgas a hacer una diligencia allí mismo tú vas a alcanzar mucha velocidad y esa masa es decir si tú no sabes manejar esa información que te llega tan rápido tú vas a cometer errores porque vas a reaccionar tarde porque no vas a reaccionar eso es un muy buen capítulo habla de eso yo te digo que yo te digo que el 90% o más de la gente que anda normal en la calle no sabe reaccionar con un carro eléctrico no no es verdad es explosivo pero incluso sin entrar en el tema de los carros eléctricos a mí con una trajo que el otro día me pasó que yo la puse en manual esa guagua en primera brinca tú la pones en primera y esa guagua literalmente tú estás ahí arriba del otro objeto yo la puse y la guagua reaccionó yo me quedé yo me quedé yo dije coño yo porque tengo una bueno nosotros lo podemos decir que en el programa yo porque tengo una reacción rápida por todo lo que he hecho pero a una gente normal una gente normal no a una gente normal se la pone de sombrero porque no le da tiempo de reaccionar a lo que está pasando esa fue la clase que te dio Juanchi 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 fue mi profesor sí la verdad que es un tema muy interesante los carros eléctricos obviamente lo estamos viendo empezando a ver su evolución empezando a ver cómo van surgiendo ya vemos una marca como la marca que estamos mencionando ahora mismo de Porsche cómo va siendo su primer eléctrico van a venir muchísimos otros van a venir ya los otros europeos que están creciendo viene Mercedes viene Audi no sé quién BMW vienen todos con su carro deportivo eléctricos entonces ya veremos esa evolución de todo ese tipo de cosas y obviamente se está desarrollando con toda esa categoría que estamos viendo tú viste que hay un rally cross eléctrico sí sí nosotros hablamos de eso vayan a ver Extreme Extreme exactamente un capítulo de eso sí hay un capítulo vamos a ver aquí arriba también pero sí la verdad que los carros eléctricos seguirán surgiendo a mí me gusta mi combustión todavía pero la verdad que brindan sensaciones brindan sensaciones y la verdad que tú te bebes una taza de gasolina todos los días pero entonces concluye señores nos vemos en el próximo episodio de Driver Show en el segmento Top Driver un segmento en el cual nosotros hablamos sobre cómo debe ser el manejo correcto cuáles son las implicaciones que tiene incluso miren hasta ahora estamos tocando tema de vehículos eléctricos porque eso es parte del manejo y hay que tocarlo y invitar a todos a que se suscriban por ahí abajo hay un botón que se suscribe y también si tú has tenido una experiencia con un vehículo eléctrico déjalo ahí abajo en los comentarios escríbenos ah mira me pasó esto con un Tesla o con lo que sea escríbelo ahí abajo y también invitarte antes de irme a que vayas a todas las plataformas de podcast Apple Podcast Google Podcast Spotify y demás para que vayas a ver todos los capítulos que tenemos pasado y así puedas nutrirte con toda la información nos vemos en el próximo episodio de este el show de los conductores de Driver Show ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no